Vale, al dragón entusos. Lo partimos a la mitad ahí. Pero Atreus, por dios, sale del rayo. Vale. Ah, no te había visto. Reclusión de Otter. Este dragón es peligroso. Vale, reclusión de Otter. Ahí está. Libero el dragón Otter. Ah, vale, esto es lo mismo. Me llegaron rumores de un rey enano que capturaba dragones. No lo creí posible hasta que encontramos uno encadenado por tres santuarios mágicos. Sé que pueden ser peligrosos, pero qué feo es tenerlos encadenados. Los tres santuarios en el área son los que tienen a Otter en cautiverio. Tendremos que evitarlo y romper los santuarios si queremos liberar. No sé de dónde sacas triste de entre todos esos rugidos y llamaradas. Uy, se ve genial, eh. Buf, imponente es poco. Imponente es poco. Genial, eh. Muy bueno. Muy top. Muy top. Vale, eh. Libre, libre. Acá no hay nada, ¿cierto? No. Vale, acá. ¿Acá igual es acá? Parece que no. O sí. Alístate. 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 No. Sí, se apaga. No me arrancas. Vale. Cuidado aquí que no se preocupa. Vale, consejo. Cegador. Al morir explotan y dejan una nube venenosa. Deberíamos alejarnos si estamos demasiado cerca. Vale. Había tres runas en el pedestal. Hay que hallar a los otros dos y liberarlo. No es nuestro problema. Los tres, pero es lo que más te habría querido. Y es lo correcto. Guarda tus emociones, niño. Tus enemigos no dudarán en usarlas contra ti. Sí, señor. Vale, acá. Tragos. Tragos. Paz. ¡Agora! ¡Paz! ¡ 123! Ya. Genial. Estoy listo. Excelente Cuidado que Vale, caí uno Ahora Buf, se ha que explotar ahora Cuidado Vale, hay un cofre runico acá Puerta cerrada Vale, entonces Abajo Eh, donde llegamos aquí Ah, más dragors Para acá Vale, murió ¿Quién queda? El de arriba Genial Hay un Acá Hay un jarrón Y acá ¿Dónde me lleva esto? Al inicio, ¿no? Claro Al inicio Vale Por aquí Largo Ok, acero Trozo de escama Y escama de la serpiente Del mundo Ok, por allá no había algún Símbolo de la runa O sea, del cofre runico Piedra gigante Acá abrimos Donde está el cofre, ¿no? Claro Vale, otro cuerno Vale, el de la izquierda Ese que tiene como Más cachitos chiquitos Por allá vimos Quiero ojear rápidamente No Otro cuerno Vale El que está abajo Es como estriado Ok Ok, entonces Hay que ir al otro lado Porque Claramente No No está La otra runa Para abrir El El seguro Del dragón Genial Genial Ahora podremos pasar Sin problemas Y estos son Peacons ¿Qué poder tenemos Con Atreus? Tenemos Los cuervos Y están todos Mejorados Genial Jabalíes Descensión del halcón Cólera del lobo Vale, vamos a usar los jabalíes A que no puedo Y se lo rellena la vida Ah, enorme Kratos Enorme Vale, quiero cambiar el poder De acá Ah, que se está rellenando De verdad Deberíamos tener cuidado Cuando potencien Sus armas Con magia Seider Pueden realizar Un poderoso ataque triple Oh Vale, hay una acá Ahora puedo cambiar Carga espartana Tormenta de Ícaro Tengo todo mejor Ah, aquí está Colisión de NMEA Inflige una pequeña cantidad De daño de quemadura Y aumenta un poco El rayo de la explosión Vale, aumenta la quemadura 18.000 Buf Aumenta notablemente El rayo de la explosión Y la cantidad de daño De quemadura Y acá Tenemos el fuego de Ares Llama de Prometeo Y la ira del Tártaro Vale Ahora ir mejorando Vale, entonces Esta es la Runa como N Que no está Vale Ahí está Y acá Acá tiene que estar la otra Claro Pero acá hay Conocimiento Vamos Adreus El sepulturero Mientras arrojo tierra Sobre los restos De ciudadanos De Vythergar Modsognir Mira a su bestia Recién enjaulada Con gran fervor Maldigo su nombre El rey enano Ordenó capturar Troles y dragones Sin importarle La seguridad De sus propios seguidores Los mismos seguidores Que le servían Y veneraban Cazaron A estos monstruos Y murieron olvidados Mi intento de liberar A la bestia Falló Y el castigo De Modsognir No se hizo esperar Me expulsó De Conusgard Fui degradado A sepulturero De la ciudad Un final Apropiado Para una Para un Otrora Orgulloso Cazador Presa Aceleró la caída De Berthurgard Perdón Cuya presa Aceleró La caída De Berthurgard Berthold Ojito Berthold Bartolo Aleación De Lipter Metal imbuido Con los rayos Que usan Los asgardianos Se usa Para mejorar Pomos Con el fin De que causen Daño eléctrico Es posible Encontrarlo En botines De mapas Del tesoro Sigilo De hacha Encantamiento Aumenta un 6% De daño En los lanzamientos De hacha Mapa del tesoro Reino del cazador Vale Entonces sacas La T y la R Genial Y ahí Es la F Ahí está Bien Esto no se puede abrir Ah Y ahí está Perfecto Vamos niño Eh Hola Mira hay un santuario Jotna De acá Aquí Niño Otro más Es Skadi A madre le agradaba Una gran cazadora Así es Le decían La reina De la casa Es ella padre Y todos los animales Que cazó Le enseñó bien Y el último tramo Otra vez su padre Los dos En la nieve Y siguen ahí Tremenda historia Vale Tenemos 8 de 11 Santuarios Jotna A ver la historia Skadi Una legendaria cazadora De gigantes Una de las favoritas De mi mamá Capaz De cazar aves Jabalíes Siervos De todo Su padre le enseñó Pero ¿Qué pasó con él? A ver si encontramos Todos los santuarios Para saber Todo Porque el gusto De sorprender A la gente Vale Ahí murió Otro cuerno Bien Tenemos Vale El que está más A la derecha A la derecha Abajo Perdón Vida Plata Wait Que por el lado Derecho No vi Por acá Ah que no me deja Pasar Y ahí Vale 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 A ver La escarcela Vale Tenemos Existencia de Asgard El alma de Anbar Y el ojo al lado Runicom me da mucho La de Sindri Y acá me da Todo Vale Alma de Anbar Verbor Corazón de Vanaheim Felicidad que te desplazas Vale Vale Escama de los poderosos Entonces acá volvemos Donde mismo Claro Que si Acero blando Acero blando Muele Muele Vaya Mire este lugar Bueno si Pero si las construyó un enano Debían ser impresionantes En la época Que gobernó Ah es por ahí Vale Plata Y que hacemos acá Drenamos el agua Ah Otro cuerno Probablemente Probablemente Otro cuerno Ven acá Ven acá Vengan Vale Vale y por arriba Que había Vale no puedo tomarlo Porque estoy peleando Que mate ¿Pues eso es acá arriba que había? Quizás puedo llegar a la parte De la runa Que hay que romper El sello Precisamente Vale Y el troco Tense Genial Y acá Vamos a liberar El dragón Y después Volvemos acá Vale Vale Atreus No nos comas No nos comas por favor No nos comas por favor Niño Prepárate De nada Adiós amigo Marca del dragón brillante Encantamiento raro Tras correr Por tres segundos Obtienes aura imparable Que evita que los enemigos Te puedan asombrar Reclusión de Otor Favor de dragón Completado Bien Excelente Tarea completada Liberar dragones Excelente Vale Nueva entrada Otor Pero sé que no le importa Es cuando tengo tantas Preguntas como esta Cuando más extraño A mamá Claro que Kratos No es como muy Conversador No es como para Poderse a Conversar Estas cosas Vale y acá Hay que Darles matarile A los Hay un Cuervo de Odín Hay que darles matarile A los Caminantes Que habían ahí Y suena como Un cuervo de Odín Vale Todos los cuernos Recogidos Ah que no había nada Pero donde está El Cuervo de Odín No se ve No parece que eran Esos pájaros Que Cuervos reales Que Estaban parados Ahí Plata Niño A ver que dice A ver que dice El rey El rey enano obligó A sus súbditos A cazar dragones Y otros monstruos Para él La casa de la muerte Atrajimos a la bestia Con un cervatillo Atado Sus gritos Hicieron eco En la brisa matutina El martillo de la muerte No tardó mucho En acercarse El olor a hierba quemada Los berridos del cervatillo Moribundo El miedo a la muerte Inminente Muchos no pudieron Retener el desayuno Cuando llegó al claro Atacamos rápidamente La vanguardia murió De inmediato Reducida a cenizas Sin tiempo Para reaccionar Continuamos la cacería Y guiamos al enfurecido Troll Al lago de los nueve Allí lo sometimos No sin antes perder A treinta hombres más Cuando regresamos El rey Motsognir Proclamó Una semana De celebraciones No hubo muchos asistentes Aunque la victoria Era un motivo De orgullo Ahora La población De Beithurgard Era un cuarto De lo que solía ser Me temo que el enano No se percató De la triste ironía Bertolt Vaya rey No Este no aguanta mucho Vale Bien Super rápido Muchos bosses Al otro lado De la puerta ¿Padre? Quizá te interese Ver esto Parece que esa palanca De allí lo liberará Va a atacar Lo sé Pero No se siente bien Dejarlo enjaulado aquí Y Tus emociones De nuevo Niño Tú no puedes Escuchar sus pensamientos Yo sí Ignóralos Y Prepárate Bien Vale Hay que liberarlo Daudi Hamar ¿Cómo aguantan? Vale 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 Murió rápido Adiós Genial ¿En qué piensa la bestia ahora? Pues Nada Pero agradeció morir en batalla En vez de pudriéndose en una jaula Daudi Hamar Encontramos a Daudi Hamar Atrapado en una jaula En Beizurgar El rey erano logró capturarlo De alguna forma Porque estaba en una jaula Pudimos dejar que se pudriera ahí Pero parecía algo cruel Incluso para un troll Tus habilidades están mejorando Luchaste bien Andréus Gracias padre Piedra llave del vivero Cuerno de Heimdall Talismán raro Desatas un ataque potente Que inflige daño de aturdimiento Y derriba a los enemigos cercanos Además cuenta con el efecto pasivo De reducir el tiempo de recarga Del talismán Con cada bloqueo Y rechace Vale Quiero probar El guantelete de las heras Pues no sé qué hace Hay que probarlo Contra un enemigo Algún enemigo Hay que probarlo Y acá qué hay Pues nada Vale La piedra Ah Cofre chitado Despertar del leviathan Ataque rúnico ligero Lanzamiento fuerte de hacha Que atraviesa los enemigos Que encuentro Daño 3 Y aturdimiento 1 Aplica daño de escarcha A los enemigos Que encuentren En el camino del leviathan 6000 Vale Aumenta el daño de escarcha Infligido a los enemigos Y el tamaño de la explosión Al impactar Contra algún enemigo O superficie Entonces queda daño 4 Escacha 2 Y aturdimiento 3 Vale Son cuervos normales Entonces Los que gritan Se siente bien El aire fresco Oye ¿Y cómo entro A donde estaban Esos Esos jarrones Nada Solo tienen plata Y ya los podemos romper Así Vale No hay nada más aquí Por lo que veo Bueno Vamos Podemos volver ahora Con el Espíritu Que quería venganza Así que ¿Qué pasó con todos Los que vivían aquí? Sigue las pistas Niño Sí, sí Sigue las pistas Bien Así que Había un rey enano malvado E hizo que su pueblo Cazara todos estos monstruos Los enjaularon Y luego Luego No lo sé Hmm Nos falta una pista ¿De vuelta al castillo? No No hay nada en él Que nos valga Pero busca dragones Encadenados Niño Tal vez descubras Más cosas Sobre el rey enano Bueno Cosa que ya hicimos Porque Ya descubrimos A A los demás dragones Vale A ver el Espíritu Por aquí Vamos a aprovechar De comprar con Sindri Ya que está aquí Aforita Era Por acá ¿No? Sí, sí Por acá Todavía escucho el martilleo Ah, no era Brock ¿Verdad? Hola Brock Vamos a vender El conjunto 15.000 Mejorar talismán Cuerno de Eindal Como de espadas Amigo Como de hacha Escarcela No Muñecas Vale Mejora Mejorar rápidamente Pecho Podemos el del viajero Buah Resta muchísimo El del viajero Y de Tyr No duro para pecho No puedo Placas de Volander Acá ¿Qué me falta? Vigor decoradas Arcano Solo dinero Solo dinero Solo dinero Vale Muñecas De verdadero guerrero Míticos Vigor mítico Carcela Placas de protección Verdadero guerrero Vigor mítico Arcano Reales de Brock Para Atreus Las 60.000 Como de hacha Ah empuñora El laberinto Vale Este lo vamos a usar En Niflheim Y talismán Ok Y este Solo dinero Tierra de resurrección Amuleto de las tormentas infinitas Vale Vámonos Niño Ah Podría haber una tirolina Acá No sé Yo digo Podría servir Bastante útil Genial Entonces De vuelta al lago Y a ver al Espíritu En cuestión Lo bueno es que está aquí A la salida Y quiero echarle el ojo A esa Grieta Que Siempre que la he visto Que la Me la he topado en videos Mientras grabo para YouTube Y Incluso En los directos Pero no he sabido Cómo entrar Vamos a echarle el ojo Lago de los nubes La llamaban Skadi La reina de la casa Su padre era Fiatzi Quien podía tomar la forma De cualquier criatura Y le enseñó a Skadi Cómo cazarlas a todas Simplemente te lo puedo contar Más tarde Buah Casi A ver No llega No llega No llega Vale Cataratas Ah no Puedo subir por acá ¿No? Creo que sí Para no darlos Toda la vuelta Vale Excelente Si Ya destruiste la estatua Si La estatua ya no está Espíritu Mi lazo con este reino Fue cortado Soy libre de buscar Al verdadero dios del trueno Él sufrirá mi venganza Mi más profunda gratitud Ve libre La caída del martín Ahí va Ofrenda a Tyr Tiene que ser valiente Para salir solo En busca de Thor Es un tonto Bueno Es una forma de verlo Kratos Pero prefiero quedarme con lo que dice Atreus Es un valiente Vale Mimir Sigue contándonos De aquí puedo matarlo El Al cuervo De aquí Oro de Aes De aquí De aquí De aquí De aquí Entonces Atreus Está tu cara encima Vale Vamos a esperar Buah Por qué no llega Si estoy relativamente cerca Y aunque cargue el hacha Tampoco No No Pues no llega Vale Entonces Esa Grieta Que les comento ¿Dónde estaba? Ahí está Jottenheim Si lo recuerdan Hace rato Comencé una gran historia Trataba de Scadri La reina de la casa Con las costillas de bestias de carga Diseño dos segundos pies Con los cuales Podría deslizarse Sobre la nieve Para que ningún animal Pudiera huir de ella Se convirtió en una cazadora Incomparable Hasta para los dioses El propio Odín Quería que fuera su esposa Creyendo que le daría hijos fuertes Pero ella lo rechazó Y Odín lo consideró una ofrenda De la que juró vengarse Corrió el rumor De que los Eysir Estaban siendo acosados Por un águila Que quería robar Las preciosas manzanas de oro De Idul Ni el arquero más experimentado Entre los dioses Podía derribarla Odín sabía que Scadri No podría resistir La tentación De demostrar su superioridad Y ésta se unió a la casa Scadri siguió al águila Mientras ésta volaba Hasta donde solo ella podía llegar Y disparó una flecha De su infalible arco Cuando fue a cobrarse su presa No encontró a ningún águila Sino su padre El pobre Tiazzi Muerto a manos De su propia hija El dolor y la vergüenza Se apoderaron Parece que acá Pues no hay nada peor Que un hijo Que mata a su padre Scadri Sucumbió a su destino Con la llegada del invierno Sosteniendo a su padre Como la montaña a ella En un abrazo Que duraría toda la eternidad Scadri Su padre Tiazzi Podía tomar la forma De cualquier criatura Odín se puso celoso Y engañó a Scadri Para cazar un águila Que era Tiazzi disfrazado ¿Sigue Scadri por ahí En algún lugar? Bajo las montañas heladas? Bueno, como casi todo Acá en En el reino nórdico Muy potente el golpe No creo que esta sea Para pelear ¿O sí? No No, claramente Polvo de los reinos Bien Bien, tenemos 15 de 18 Genial Finalmente Entonces Vale Nos quedaría La maldición de Ivaldi Que es lo de Niflheim Esto de las Valkirias Que tenemos que derrotar A todas Y ir a Ir a como se llama A El alto consejo Los anteriores Jotnar La luz del mundo Que es con Jotunheim Que nos falta Los ojos de Odín Que son 51 Y las grietas De cada reino Vale Tenemos que mejorar El hacha de Leviathan Y estas son habilidades Matar Vale Vale No nos queda Casi nada La verdad Casi 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 nada Entonces Creo que lo mejor Es ir A El centro Al taller De los hermanos Uldra Ver si podemos Comprar O vender algo Y Vamos a ir dejando El episodio Hasta acá Vale Este Si, ese ya lo abrimos Si, si, si Tenía Creo que era Un Ataque Un ataque Si no era Un encantamiento Entonces ya estaríamos listos Para seguir Solo Con lo que es Historia principal Y ya estaríamos listos Con lo que es God of War Porque lo de las Valkirias Es Secundario Se puede hacer Incluso después De acabar el juego Se puede hacer Incluso después De acabar el juego Así que no hay problema Con eso Y lo de los cuervos Creo que lo mencioné En algún capítulo Es solamente Un coleccionable Que creo que aquí Dice lo que te da Los ojos de Odín Te da 15.000 de experiencia Vale Entonces Vamos a ir a ver A los hermanos Hermanos Perdón Uldra Y vamos a ir dejando Y lo de Niflheim Lo vamos a hacer En directillo Yo creo Te da para Mucho rato eso Al igual que lo de La Valkiria Vale Bien Hola guapos ¿Cómo están? Vender A ver Mira voy a vender esta ¿Vale? Porque necesito dinero Vamos a quedarnos Con la azul Que tiene Encantamiento A ver Estos son los Vale Voy a vender Todos los azules Por dinero Más que nada Porque Así Vamos a poder Comprar o mejorar Cosas Que es lo que Necesito Ahora Piedres de resurrección La tenemos Recursos 500 de plata Pero Ah cantidad 10 Vale Vamos a dejar 1000 Vale Estamos Sumando Harto Dinero Tenemos 54 Ahora vamos a tener 55 Vale Comprar Vale Ahí está la armadura Que vendimos Fabricar Armadura para muñecas Verdadero guerrero Míticos Guanteletes De tir Ah es que no podíamos Crearlo porque nos faltaba La ofrenda de tir Ahí está Tres Llega a nivel Cinco Nomás Vale Mejorar A ver Nos falta 75.000 De dinero Las de viajero Aumentan a nivel 6 Vale Escarcela 110.000 110.000 Dios santo La de 50.000 La de Sindri Dios Nos falta Brasa La empuñadora de valquiria Con 35.000 Vale Y el talismán Sin Que caro Todo Dios Creen que uno Es millonario De protección Verdadero guerrero Vigor Mítico Arcano Mítico Armadura para Drew 60.000 Los Pomos Y talismán Nada Hombre De protección Míticas Verdadero Guerrero Vigor Decoradas Míticas De poder Arcano Y la que Tenemos Es la De Sindri Está Nivel 6 Entre Esta O la De poder Arcano Fuerza Rúmico Defensa Vitalidad Vale Vamos con Y Muñecas ¿Puedo? Podríamos Comprarlas De Tir Podríamos Comprarlas De Tir Y Y ya Y ya Está Vale Entonces Entonces Acá tenemos Ah Nos falta Una Vale ¿Qué le podemos Colocar? Vervor Lanzamientos De hacha ¿Dónde Defensa? Vale Y acá Vamos a quitar La de Sindri Ir Reino Inmaculado Reino Exterior Vale Ir Entonces Ir Y Reino Inmaculado Nos da Suerte Y Lo son del Reino Inmaculado Ah Mira Este me da Runico Y este me da Suerte Y el de Reino Exterior Me da Me da Todo Genial 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 Excelente Ah y tenemos Más armaduras Claro Si No Brazales Tenemos Los de Tir Que son Tres Y podrán Mejorar Los de Tir Muñecas Tir ¿Qué me Falta? Hacer Soled Bartolf Vale Entonces Vamos a pegar Un guardadito Y vamos a ir dejando El capítulo De hoy Hasta acá Avanzamos Con las cositas Que ya nos Quedaban Secundarias Hicimos Ese favor Ahí para El Espíritu Rompimos La Estatua De Thor Y además Liberamos El último Dragón Que nos Quedaba Que técnicamente Era el Primero Pero bueno Ya saben Cómo son Las cosas A veces Uno se Pierde Explorando Y pues Hicimos las Cosas Como al Revés Por así Decirlo Vale Así que Espero se lo Hayan Pasado Bien Que hayan Disfrutado Los capítulos Porque esto Lo estoy Grabando De seguidito Como siempre Los divido Y nada Un placer Tenerlos Por acá Como es Habitual En el Canal Y recuerden Abajo Harme un Comentario Si es que Así lo Hacían Dar un Buen Like Al Video Si Que les Gusto Siempre Se Agradece Si no Me Dejan Swiss Like Que para eso Está Y están Totalmente Invitados A seguir La aventura De Kratos En Compañía De Treus Y Vimir Por aquí En el Canal Saludos A todos Cuídense Adiós